Al ritmo del acordeón, la caja y las guacharacas, los barranqueños vibraron en la gran peña cultural que este fin de semana se tomó el monumento del cacique Pipatón en la avenida 36. El talento local fue el mayor atractivo, artístico y cultural. Este evento formó parte de una de las actividades de cierre oficial del aniversario 96 del municipio. Espectacular, muy chévere, muy rico, muy bueno porque está compartiendo todo en familia acá en esta sabrosa plazuela. Tenía muchos años que no asistía a un evento de estos y hoy me siento complacido y agradecido y participando en este evento como nos gusta a nosotros, gratis. Masiva y multitudinaria resultó ser la participación de los barranqueños en las peñas culturales que el sábado anterior fueron cerradas con la presentación del reconocido artista y rey del pueblo, Farid Ortiz. Ahí nos estamos dando cuenta que nos tienen presentes todo el tiempo en todos los aniversarios de Barranca, siempre estamos los músicos de Barranca, los artistas, no solamente los músicos, sino en el teatro, en la parte de pintura, en toda la zona cultural siempre estamos presentes en Barranca Bermeja. Al porro, la salsa, el vallenato, entre otros generos musicales, la artesanía, también se robó la atención de los visitantes de esta peña cultural a la que asistieron por lo menos 5.000 personas. A eso vinimos, no solamente a Farid, sino también a mirar este semillero de artistas que van acá en Barranca Bermeja, netamente barranqueños. A este evento se sumó el concierto de la juventud que se realizó de manera alterna en la plazoleta de las Mariposas del Coliseo Luis F. Castellanos.